¡Paro! ¡Paro! Si yo fuera como el chupa flor Todos los días de ti he llegado Porque eso he llegado, está la flor La chupa y no hay quien me diga nada Si yo fuera como el chupa flor Todos los días de ti llegaba Porque llegaba donde está la flor La chupa y no hay quien me diga nada Y voy a tocar la flor Sé que tu mamá se pone brava Y voy a tocar la flor Sé que tu mamá se pone brava Yo sé que me insulta Y hasta me maldite Yo sé que me insulta Y hasta me maldite Sé que no le gusta yo Que yo te visite Sé que no le gusta yo Que yo te visite Pero yo te visite Que yo te visite ¡Vamos! 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 El chupaflor llega a los jardines y se dueña de la flor bonita Porque se no tiene a quien pedirle permiso para la visita El chupaflor llega a los jardines y se dueña de la flor bonita Porque se no tiene a quien pedirle permiso para la visita Si yo salí fuera, voy a decirte Yo fuera a tu casa, morecita Y yo...